¡Hola a todos! Mi nombre es Ángel Droid y hoy estoy muy emocionado porque esta semana que acaba de pasar fue de las más mejores para mí. ¿Y por qué lo digo? Porque, oh, completé un reto. Un reto de nuestro querido amigo y todo conocido Bobby Craft. Él subió un video más o menos por el 11 de junio donde nos proponía a mí y a toda la comunidad de Bobby, pues, completar 10 retos diferentes. Y bueno, la gente lo ha estado completando, lo ha estado haciendo, lo ha estado subiendo a las redes sociales. Él dijo que lo subieran a Twitter, así que bueno, yo me uní al tren de estos retos y quise completar el número 9. ¿Quieren saber qué reto completé? Bueno, vayan a ver este video porque se va a poner muy bueno. Así que espero que les haya gustado bastante este videíto. Ya saben que si les gustó, denle like, comentenlo y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos. Mi nombre es Ángel Droid y nos estaremos viendo en otro próximo video. Este es el video y ahora sí. ¡Adiós! Reto número 9. Probabilidades imposibles. Vas a sufrir en este reto. Deberás crear un mundo nuevo y conseguir todas las variaciones de ajolotes. Y sí, todo esto en survival. Pero lo que no te he comentado es que también deberás de conseguir al verdaderamente imposible ajolote morado. Ya lo vieron, ¿no? Ahí está el reto de los ajolotes. Y bueno, bueno, bueno. ¿Qué es lo que yo espero de este reto? Bueno, yo esperaba pasarlo, obviamente. Y al final tenemos un super ultra mega premio por parte de Bobby. Y aquí viene el premio. Todas las personas que consigan esos retos sin trampas documentado en un video o en un directo. Y que me lo pase por Twitter. Con el hashtag RetosBobbyCraft. Podrá tener su nombre y su cabeza de Minecraft grabados en este gigante trofeo de YouTube. Okidoki, chicos. Y bueno, como lo dice mi querido BobbyCraft. Este videíto tenía que estar grabado o documentado en una transmisión. Yo para eso utilicé la plataforma morada que se llama Twitch. Y en este canal que es ÁngelDrode97PC con 48 seguidores hice el reto. Si me llegan a seguir y si les gusta seguirme y les encanta este video. Prefiero que se suscriban a este otro canalito de YouTube. Y se los agradecería demasiado. Pero bueno, como lo dijo. Debe de estar grabado. Tiene que estar documentado sin trampas. Obviamente aquí tenemos los cuatro directos. Empezamos hace tres días. Luego antier. Luego ayer. Luego hoy en la mañana. Hace diez horas. Y sí, está todo documentado. Está 100% legal. Sin trampas, sin chetos, sin nada. Y obviamente se lo tuve que subir a lo que es el Retos BobbyCraft. Esta es la comunidad Retos BobbyCraft. Aquí está el hashtag dentro de Twitter. Soy el último que ha documentado esto. Aquí está pues la parte en donde yo logré sacar a la Jolote Morado. Que bueno, ya lo van a ver posteriormente. Y sí, chicos. Acá tenemos otro el día 14 de junio. También tenemos, bueno, aparte de mucha gente que ha hecho todo este tipo de retos. Aquí aparezco nuevamente yo. 13 de junio. Si nos vamos un poquito para atrás. Bueno, también podrán encontrarme por aquí. No sé exactamente dónde. Mira, aquí. Bueno, el chiste es de que le estuve. Ah, mira acá. 12 de junio. Tendré también el 11 de junio. Pero bueno, la cosa es de que todo está documentado. Los días han estado muy bien hechos. Y qué más que decir. Simplemente eso. Y bueno, que empecemos. ¿No? ¿No? Que la gente ahorita quiere ver. Oye, ¿cómo lo lograste? Sí, empecemos, chicos. Vale, chicos. En esta ocasión yo les voy a empezar a decir todo lo que hice. Pues como pueden ver, hice primeramente el mundo. Conseguí los materiales necesarios. Este reto fue muy, muy, muy complicado al principio. Porque la verdad es que yo tenía intenciones de, sabes, encontrar primero lo que es la Lush Cave. Pero como ya van viendo por parte de lo que es la investigación. Me estaba quedando obviamente sin comida. No tenía más que dos vallas. Y bueno, yo estaba recoleccionando roca, piedra. Algunos carbones que encontré por ahí. Fue de verdad estresante. Porque yo dije, no, tengo que hacer esto en modo speedrun. De todas maneras, no sabía que iba a durar ocho horas el reto. Ahí es cuando empecé a encontrar carnita. Una cueva muy interesante. Porque ya van a ver que en esta cueva, posteriormente abajo, encuentro esos pequeños... Esas pequeñas enredaderas que son específicas de la Lush Cave. Y bueno, directamente encontré aquí a mi primera holote. Yo estaba ultra mega emocionado porque dije, na, puede ser. Ustedes pensarán que esto duró, que será, cinco minutos menos de lo que lleva este capítulo. Este video, para los que no sepan, o bueno, estoy editándolo. Este video está corriendo al mil por ciento de velocidad. O sea, diez veces más rápido de lo que debía haber tardado normalmente. Es un directo de dos horas y se está pasando así de rápido. Pero bueno, espero que lo estén disfrutando de verdad. Aquí ya como pueden ver, estoy consiguiendo más carbón. Un poquito más de cosas. Tengo a mi primera holote. También fui en busca en ese momento de hierro. Porque con este era necesario, obviamente, para tener más cubetas. Me estoy saliendo de la base de donde encontré la Lush Cave para posteriormente pasar a estos pescaditos, a los bacalaos. Porque la verdad es que me estaba quedando sin comer. Sé que, bueno, es muy importante el reto de la comida. Incluso puedo decirles, en este momento es un pequeño alerta de spoiler. No morí en toda esta serie. No morí. Lo pude haber hecho en Hardcourt. Obviamente hubiera estado un poquito más difícil. Pero no me morí. Así que creo que es un punto extra. Yo creo que personalmente es un punto extra. Pero bueno, aquí como ven, ya estoy empezando a hacer más cubetas. Encuentro a otro bajolote. Primero fue el rosa. Luego fue el azul. Luego fue el café. Y yo dije que me faltaba otro más. Así que el dorado creo que era el... No me acuerdo. Pero el chiste es que tenía tres y me faltaba uno más. Entonces, yo estaba obviamente investigando más la mina. Estaba adentrándome a esta situación. Y mi sorpresa es que más adelantito lo van a poder ver. Aquí pues sigo picando hielo y todas las cosas para seguir haciendo cubetitas. Y bueno, más adelantito, como pueden ver ahí en un fragmento muy chiquito, apareció una pequeña mina. Una mina de estas naturales que aparecen en Minecraft. Mina de madera, mina de mineros. No sé cómo decirlo. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos justamente todo eso. Estoy haciendo un poquito el tontillo. Sigo teniendo más y más cubetas de agua. Voy por otro, voy por otro. Me estaba empezando a desesperar. ¿Por qué? Quizás ustedes lo estarán viendo muy rápido. Pero ya había encontrado al amarillo. ¿Qué es lo que le pasó al amarillo? No me acuerdo si era el amarillo u otro diferente. Pero el chiste es que ya había encontrado el cuatro de los tres que... Bueno, no. Ya había encontrado el último de todos los ajolotes que quería. ¿Qué es lo que pasa? Se me desapareció en esa misma Lush Cave. Así que yo empecé a flipar. Yo dije, nah, estoy en modo Speed Run. Ya me acaban de aparecer los cuatro que necesito. Pero justamente cuando fui a hacer la cubeta, se me desapareció ese último cuatro. Que creo que fue el dorado. Creo. No me acuerdo exactamente. Ahora, como ven, ya me estoy empezando a adentrar un poquito más a la mina. Empiezo a comer. Empiezo a analizar un poco. Quiero meterme para ver también en la mina si hay materiales o cosas varias. Pero bueno, simplemente no tenía mucho éxito. Que digamos, tenía mucho miedo porque... Ah, mira, ahí tenemos al amarillo. Ahí justamente acaba de aparecer el amarillo. Y yo estaba contento. Iba a investigar la mina. Me aparecieron estas arañas que son venenosas. Y ya me estaba preguntando. Oye, Ángel. Está muy guapo que ya me haya encontrado un spawn tan fácilmente. Entre comillas. Porque aquí ya llevaba más o menos una hora, hora y media. ¿Y qué es lo que pasa? Yo dije, no. Concéntrate en lo que estás haciendo, Ángel. Concéntrate de verdad. Porque lo que necesitas es completar el reto de los ajolotes. Sé que ahí tienes un spawn de arañas. Puedes hacer una super ultra mega... Sabes, lugar de experiencia de pura araña. Pero no, yo estaba decidido a lo que quería hacer. Y bueno, de todas maneras, creo que ahí tengo a los cuatro. Como lo pueden ver en ese cofre. Ya estoy sacando todo de ese cofre. O al menos lo más importante. Porque me voy a retirar. Ahora sí, para encontrar por fin... Mira, ya agarro la última carne. Cocino todo lo demás. Porque sí, ya voy a ir directamente a buscar lo que es el arrecifero de coral. Para esto, tengo que decir que creo un bote. Estoy encima del bote. No, ahorita no estoy en un bote. Vale, ahí es donde empiezo a crearme el bote. Ok, me encuentro una aldea. La empiezo a farmear. Tiene algunas cosas de comida. Me pueden ayudar. Y sí que me ayudaron las cosas como son. Ahora, me voy a un lugar de puro hielo. Encuentro un barco en el hielo. Lo farmeo. Toda la situación. Encontré isla champiñón. Encontré... Bueno, mucho... Otra isla champiñón. No sé si le daba vueltas. No sé si estaba dando vueltas. Pero encontré dos o tres islas champiñones por ahí. También había muchos monumentos. Y muchos... ¿Cómo se llama? Muchas de estas cosas de donde salen los peces. Ay, ¿cómo se llaman estos? Es que lo estoy grabando en vivo. Bueno, los jefes que es un pez. Un pez dentro de un monumento donde cuidan el oro y toda la situación. Bueno, bueno, bueno. Ahora, yo ya me estaba desesperando en este momento. Porque no encontraba salida del hielo. De verdad, era puro hielo. Luego encontré un bioma de roca. Pero literalmente fue como una hora atrapado en el hielo. 40 minutos en el hielo. Y yo dije, no voy a salir nunca de este bioma. Afortunadamente salí. Fui recorriendo el río. Y yo dije, donde hay río, al final siempre hay mar. Por lo general es así en Minecraft. Encontré el arrecife de coral, como lo pueden ver. Lo encontré y yo estaba súper emocionado. Porque dije, este es el momento en que voy a empezar a crear mi base. Como ven, aquí estoy empezando a crear una base. Es sencilla. Literalmente era para vivir. Ni siquiera le hice techo. No hice nada. Puse lo básico. Protección. Una cama. Me dormí. Guardé todos mis objetos dentro del baúl de cofre. Fui a conseguir madera. Creo que también fue por un poquito de comidita. Aquí con esto, pues, sabes, para que se viera un poquito súper ultra mega lindo la situación. Ya empezaba a construir la arena. Porque obviamente en el reto de Bobby Craft, él nos dijo, tienen que conseguir a todos los ajolotes. Y para esto, obviamente, necesitaba mucho vidrio para hacer una súper ultra mega pecera. Que al final, bueno, van a ver cómo queda la pecera. Estoy empezando a calentar toda la arena con todos los carbones que fui encontrando a lo largo de la aventura. Y vámonos para allá, ¿no? Cómo sigo recolectando piedrita. Que, sabes, para las herramientas. Incluso para otro horno. No sé si me hice otro horno. Pero la cosa es de que, bueno, aquí estamos. Seguimos calentando arena. Calentando como locos. Obviamente, yo decía. Quiero optimizar los tiempos, ¿no? Y para optimizar los tiempos necesitaba que ese cristal se hiciera panel de cristal. Ya saben, con un crafteo de seis, bueno, de tres en un espacio de arriba. Y tres abajo se hacen paneles de cristal. Aquí estaba viendo el ajolote en internet. Estaba viendo, nada, me falta ese. Quiero ver cuál realmente me falta. Toda la situación. Y regreso a la grabación. Fue simplemente... Estaba concretando y diciendo. De verdad, si los conseguí todos o sí me faltó uno. Pero, bueno. Luego ahí, entre la comunidad de Ángel y toda la situación. A los droides que yo les llamo. Les estaba preguntando. No, chicos. Es que yo la verdad es que lo veo morado. No lo veo azul. Veo más azul el cian que el morado. Porque realmente, yo veo el ajolote morado. El ajolote del reto lo veo morado. Y no sé si... Creo que sí. Bobby había dicho que era el morado o el azul. No me acuerdo. Pero en la wiki de Minecraft y en páginas oficiales de Minecraft. Es el ajolote azul. Aunque se vea morado. O al menos que yo tenga daltonismo. No lo sé. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este lado estoy construyendo el suelo de lo que próximamente va a ser el acuario. Ya están viendo que estoy poniendo todos los paneles de cristal. Estoy haciendo que vaya a la perfección por ahorrarme unos cuantos de arena. De hecho, demasiados de arena. Pues lo opté por poner paneles de cristal. ¿Qué es lo malo? Después va a haber un pequeño error por poner paneles de cristal. Hay un pequeño error que se glitche el Minecraft. O no sé si es un glitch o así es el juego. La cosa es de que si tú pones agua y paneles de cristal. Como que hay un espacio que queda de aire. Que está bien para que los ajolotes tomen aire. Porque creo que si no se mueren. No estoy informado. Ya no me acuerdo de eso. La cosa es de que a veces subían hasta el techo. De lo que era la pecera. Subían al techo. Y como había un espacio de aire. De puro aire entre el agua y el panel de cristal. Se caían y algunos morían. Era triste pero era cierto. Aquí pues obviamente sigo creando el tema de la pecera. Sigo poniendo paneles de cristal. Ya les digo. Este reto fue muy pesado. Este stream duré casi casi 3 horas. Y bueno ahorita están viendo el resumen. Yo estaba muy emocionado. Por cierto Bobby me debes mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque me divertí demasiado. Pero incluso el 12. O sea un día después de este. Este lo grabé el día 11. Todo lo que están viendo ahorita. Lo grabé el día 11 de junio del 2022. Y el 12 de junio se me complicó. Porque era cumpleaños de mi mamá. Y yo de. No me lo puedo creer. Tengo que completar el reto. En el cumpleaños de mi mamá. Obviamente en la noche pues hubo visita. Toda la situación. Pero de todas maneras me apresuré en la mañana. Para hacer el siguiente stream. Ahorita como van a ver. Va a haber una pequeña transición. Súper ultra mega guapa y bonita. Aquí ya estamos acabando lo que es la pecera. Prácticamente dejé este stream. Al acabar la pecera. Al menos acabar la estructura. Porque en el siguiente. Al inicio del siguiente stream. Que fue el día. Que será 13 de junio. Sí creo que fue el 13. En el día 13 ya le empecé a poner agua. Ahí como vemos. Amanecer del segundo día. Entiendan la referencia. Porque ahí también va el tercer día. O sea aquí. En esta parte. Junte el día 2. O sea 13 de junio. Y junte el día 3. 14 de junio. O si no. Me estoy haciendo un revoltijo con los días. No los calcule bien. Pero aquí son dos días. Como pueden ver. Empecé a ponerle agua a la pecera. Empecé a poner los primeros ajolotes. Los empecé a reproducir. Ahí sale el logro de los tortolitos. Que es reproducir por primera vez a dos animalitos. Que nunca lo había hecho hasta ese entonces. Y como pueden ver. Yo aquí adelanto el video. Prácticamente a niveles inimaginables. Porque estoy reproduciendo. Estoy yendo por comida. Estoy reproduciendo. Yendo por comida. El arrecife no me quedaba tan lejos. De lo que era la pecera. Si bien era un tramo un poquito largo. De aproximadamente medio minuto. Pero fíjate que medio minuto. Nadar de aquí para allá. Encontrar los peces. Y regresar otra vez a casa. Me llevaba alrededor de un minuto. O dos minutos. Cada vez que iba al arrecife. Y cada vez que regresaba a la casa. Como pueden ver. No me hice más cubetas de agua. Lo hice con estas cubetas. Rellenaba. Sacaba. Rellenaba. Sacaba. Rellenaba. Le daba de comer a los ajolotes. Y técnicamente. Así durante dos días. En este momento. Me estaba desesperando. Ahí como ven el cambio de título. Estaba el título de Minecraft. Es porque ya es el siguiente día. Este ya es parte del stream. Del tercer día del reto. Y sigo haciendo lo mismo. Estoy viendo coordenadas. Estoy viendo toda la situación. Ahí pues me ocupé un poquito. Contestando mensajes. Y toda la cosa. Pero sí. Reproduciendo a más no poder. Ahora. Se viene. Se viene algo súper ultra. Mega intenso. Este es el tercer día. Ya lo saben. Tercer día. Grábenselo bien. Y no me salía ningún ajolote morado. Yo estaba desesperado. Ya decía. No. Esto no va a suceder. Y como bien lo decía Bobby Craft. Este reto. O al menos el ajolote. Tiene un 0.083% de que salga. Esto por cuestiones. Estuve investigando fuera de cámaras. Y toda la cosa. Y es que. Es un reto que le hicieron a Mojang. Porque supuestamente estos ajolotes. Tienen una malformación en su ADN. Una malformación genética. Que literalmente es como una variante de los ajolotes normales. Y no es natural. Pero si suele pasar. La cosa es de que lo pusieron en referencia también. Porque el ajolote está en peligro de extinción. Soy mexicano. Y como soy mexicano. Y bueno. Creo que todo el mundo también lo debería de saber. El ajolote es una especie endémica. O sea que solamente crece en México. En la localidad de Xochimilco. Que la verdad no me queda muy lejos. Una hora a lo mucho. En transporte público. Desde donde vivo. Pero bueno. Es endémico. Y por eso hicieron este easter egg. De la holote morado. Porque eso hace referencia. Amanecer del día final. Aquí los voy dejando. ¡Suscríbete al canal! Ya está habiendo mogollón de estos. Vamos a seguir reproduciendo. Ahorita ya vamos a chequear cómo está la situación. Vamos a ver si ha nacido alguno. O al menos ha nacido el morado. Que es el que me interesa. Y bueno. Ahí le producimos al café. Ahí le producimos a un azul. Ahí le producimos a un rosa. Vamos a bajar. Y vamos a buscar. ¿Se escuchó que ya nació por ahí uno? Está naciendo. Está naciendo. Nació otro por ahí. Ahí se escucha. No, no, no. ¿Es este? No, no. Este es azul normal de toda la vida. Sí, ¿no? O es azul pero la sombra. No, espérate. Espera, espera, espera. No, espérate. Espérate, espérate. No, espera. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Genio, genio. No, 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 no. Se ha quedado torado. Yo, yo me muero. ¡Me muero! Ese es el morado. No me lo creo. Espérate, espérate, espérate. Ese, ese, ese. No. Mi corazón está palpitando. De verdad. Mi corazón está. Pa, 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 pa. Lo estoy sintiendo pero fuera del pecho. Ese, ese. Si no vi mal creo que es ese. Ha nacido un chiquito. Lo tenemos. Así que yo me voy despidiendo de la serie. Voy a borrar el mundo. No sé qué voy a hacer con esto. No, no lo voy a borrar. No voy a borrar todo este esfuerzo que fueron alrededor de 2, 4, 6, 7, como 7 horas, 8 horas más o menos. Este reto. Y bueno, para finalizar solamente quiero decir muchas gracias Bobby. De verdad, te lo agradezco. Le diste a tu comunidad una serie de retos casi casi imposibles de hacer. Si bien unos los vi más sencillos que otros por el tema de lo que es la habilidad o incluso ser inteligente como tú lo decías en alguno de los comentarios. Yo me divertí bastante con este reto, el reto de los ajolotes. Jamás en mi vida yo había hecho algo por el estilo. Nunca le había metido tanto a Minecraft. Si bien en algún momento de todo el directo lo dije y lo vuelvo a repetir. Nada más que no lo enseñé porque no voy a estar editando 8 horas así. Lo que pasa es que jamás me había divertido en un reto. Nunca me había puesto a hacer algo específicamente en Minecraft. Siempre era lo típico de tengo que ir por aldeanos, tengo que ir por el Wither, tengo que ir por la dragona, tengo que hacer esto, construir mi base, terminar el juego. Y esto es algo completamente diferente. Yo lo voy dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, suscríbanse al canal de Bobby. También si pueden suscribirse a mi canal estaría de 10. Nada más que eso. Muchas gracias y hasta luego. Adiós droides.